Y sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, Canal N ha elaborado una serie de reportajes sobre hechos y análisis que grafican la guerra interna que vivió el Perú entre 1980 y el 2000. El subteniente del ejército, Tel Murtado, tenía 23 años. No a su patrulla acabar con la población de Ajo Marca, comunidad de la provincia de Bilicayuamán, en Ayacucho. Era 1985 y su guerra y Roberto Ortigas trataron de encontrar el mensaje tras lo sucedido en Ajo Marca. Fernandina pudo salvar su vida. Tenía 15 años cuando ocurrió la matanza. Su madre le prohibió ir a la asamblea convocada por el ejército. Yo quería ir con mi mamá, ¿no? Mi mamá me dijo, no, hija, tú no puedes ir. Y yo le dije, no, yo quiero ir contigo. No, mejor ándate, escápate como traer agua. Manuel también sobrevivió. Cuando regresó de su chacra, no encontró a nadie en el pueblo. Estábamos ahí. Dijeron que venían los militares. Pero mi madre me envió a ver mis animales, ¿no? Yo fui obediciendo a mi madre. ¿Qué culpa tienen los niños de tres meses, cuatro meses, cinco meses? Han llevado mujeres así, a varios, así, chuzas así, para violar. Los violaron, hicieron lo que querían. Los ancianos lo pegaron todo y lo contaron así un cuarto, un cuarto mujeres y un cuarto los hombres. Decían, va a ser asamblea. Si no vas a asamblea, te matamos. Ellos no tenían miedo a matar ni a las criaturas. Venían con sus perros, porque donde te encuentras el perro, ladraban. Y ellos venían, te mataban. El subteniente del ejército, Telmo Hurtado Hurtado, dirigió la operación aquí en Acomarca, la mañana del 14 de agosto de 1985. Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño en estos momentos. Los comienzan a adoctrinar desde los dos años, llevando cosas, cargando. Los llevan por distintos sitios. Muchachitos van ganándolos a su causa. Estamos en una guerra sucia. Y ustedes que están en Lima, no saben las vivencias que tenemos por acá. Yo he tomado la determinación de eliminarlos, cosa que de repente no nos agrada. Pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno. 18 años después, el general que comandó la segunda región militar de Ayacucho, y que asumió su responsabilidad en el caso, analizó la conducta de Hurtado. Informó que el joven subteniente, tras un seguimiento de un mes, concluyó que en Acomarca había una base subversiva. Y él tomó todas las decisiones, ¿en dónde? En el campo de combate. Pésimas, pésimas. Genocidio, genocidio. Pero él las tomó, porque era el comandante que estaba haciendo la operación militar. ¿Ya? Eso, hay que entenderlo perfectamente esto. No ha sido una improvisación, no, fue una operación militar planeada por el jefe de batallón, autorizada por su comandante general. La matanza de Ajomarca sirve para preguntarse, ¿tuvieron los gobiernos entre el 80 y el 2000 estrategia para atacar la subversión? ¿Algún político ha reconocido que se equivocó? ¿Algún político ha reconocido de que no diseñó absolutamente nada en su gobierno? No, todos han salido a defenderse. Todos han salido a decir que ellos hicieron lo mejor posible. Entonces, ¿por qué duró 15 años esta guerra? Entonces, ¿por qué hemos tenido que pagar tanto en esta guerra? ¿Por qué? Porque hubieron extraordinarias políticas, estuvieron extraordinarios diseños estratégicos del Estado. ¿Qué cosas debieron hacer? Sencillamente, poner el tractor, los vientres, las semillas, el apoyo mecánico delante del fusil. A Telmo Hurtado, la justicia militar lo condenó en 1992 a seis años de prisión, por abuso de autoridad, no por homicidio. Tampoco fue dado de baja. En 1999, Fujimori reconoció que Telmo Hurtado trabajaba en la sexta región militar y fue ascendido a mayor. Y su guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!